Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico. Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos del maquito lugar donde era chico.